buenas tardes vamos a ver la segunda parte de este ejercicio he estado mirando en internet y ahora resulta que este hombre que se llama MatexMai le está preguntando por operaciones matemáticas vale entonces eso me ha dado otra idea a mí para hacérselo a nuestra aplicación que lo vamos a ver ahora el código es prácticamente el mismo eso no ha cambiado absolutamente nada vamos a ejecutar ahora resulta que yo puedo poner aquí una operación yo puedo poner aquí 2 más 2 más 2 más 2 que son 8 si yo le doy aquí el resultado es 8 también puedo poner aquí un paréntesis vale y este multiplicarlo por 3 que sería 8 por 3 es 24 también puedo hacer la raíz cuadrada de un número vale 5 y también puedo hacer el seno de 90 claro perdón esto esto no es un hay es fin hay que ponerlo en inglés vale aquí está el seno de 90 esto lo puedo yo entremezclar por ejemplo con intensidad intensidad eléctrica vale vamos así y aquí tenemos la aplicación de la intensidad eléctrica también podemos poner la idea vale y entremedia podemos hacer otra operación 4 por 9 por ejemplo 36 más 4 sería 36 4 40 vale dividido dividido entre 2 20 a ver aquí que pasa partido 2 aquí ha puesto un menos no vamos a ver para que sea para que sea 20 hay que poner aquí un paréntesis así vale ahora sería esto una cosa y esto dividir lo que divide al resultado de esto entonces y sería 20 vale así como ven funciona estupendamente podemos ponerle esteresis esteresis algunas veces con una palabra solo no no más pero si le ponemos esteresis eléctrica por ejemplo quedamos aquí ven carga el link el link que le viene mejor vale ahí está tendencia de no sé qué de no sé cuánto también podemos ponerle por ejemplo la fórmula del agua del agua por ejemplo la fórmula del agua está aquí esta es la fórmula del agua esta es la fórmula del agua vale ahora podemos poner también ácido sulfúrico aquí está el ácido sulfúrico ahora introducimos otra cuenta 3 por 2 con 3 más 2 que son 6 o sea 3 más 2 5 perdón y aquí 3 por 2 6 vale si esto lo metemos en paréntesis y esto lo metemos en paréntesis y lo copiamos 12 y lo ponemos aquí y lo ponemos aquí un más sería 12 y si lo ponemos por sería 36 vale y ahora seguimos también podemos ponerle por ejemplo NH3 vale esto es la fórmula del amoníaco la damos aquí vamos a poner como antes que es ahora ven el amoníaco tal 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 ahí está esta es la fórmula del amoníaco otra cosa le podemos poner por ejemplo isobara vale estoy pensando que estoy pensando ven una isobara tal 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 es una isobara tal ahí está vale estoy pensando en hacerle unas preguntas más más recientes vamos a ver si da tiempo de sobra para preguntarle cosas vamos a preguntarle cosas más recientes de ahora por ejemplo la vamos a poner estoy yo pensando en ponerle la guerra de Ucrania que es un tema de actualidad vamos a ver ven la invasión rusa de no sé qué tal 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 aquí está vale toda la historia de toda la historia y si le ponemos y si le ponemos vamos a ponerle yo que piden el presidente de Estados Unidos vamos la busca ven aquí está abogado tal 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 actual presidente de los estados unidos y tal y tal aquí tiene la historia de este hombre que está aquí escrita vamos a ponerle vamos a ponerle por ejemplo vamos a ponerle Zelensky que creo creo que se escribe así es, vamos a probarlo conversación, nos encontrará, desarrolle un poco más su consulta vale, pues entonces vamos a poner aquí yo sé, Bolodimir creo que se llama el nombre Bolodimir, vamos a ver ahí está la pone, la quita, hace otra consulta y pone la que mejor se adapta a lo que le estamos preguntando Bolodimir, Olesandrovich, Zelensky, ucraniano, tal, 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 político, tal, tal, tal aquí tiene la historia de este hombre ahora podemos entrar a otra función, por ejemplo el coseno de 45 vale y si era la tangente creo que era así esa vale y ahora podemos ponerle aquí un matemático, por ejemplo Fibonacci vamos a ponerle Fibonacci estuvimos el otro día haciendo un ejercicio sobre Fibonacci ven, aquí tenemos la serie de Fibonacci que la estuvimos viendo el otro día y también podemos ponerle, no sé, es que se me ocurre, ya queda un minuto vamos a ponerle España, vamos a ponerle España vamos a ver, luego dice ya por preguntarle algo más vamos a poner aquí no voy a seguir con esta rutina que es vamos ahí está vale el reino de España no está en un país democrático, derecho, tal, 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 tal y aquí tenemos ahora cuando termine de cargar vamos a ponerle